palestina free palestina pro palestino dicen que pro palestina estamos aquí viendo palestina estamos aquí viendo a ver qué la manifestación esto son pro palestino desde el medio oriente bueno no pasa nada aquí estamos todo bien gracias a dios todo bien gracias al señor y eso estamos viendo aquí todo esto está pasando aquí en manhattan pro palestinos la gasa palestina es tremendo es muy pareja logramos de lo de lo pro palestina y de pro palestina del medio oriente mira viendo aquí todo eso de gasa de palestina me aquí en manhattan palestina de palestina de 50 yo me voy porque quiero buscar mi comida mira que estamos desde Gaza y de allá, de Medio Oriente y de todo los árabes los árabes del Medio Oriente, del Medio Oriente, de Palestina aquí es todo bien, de Palestina, de allá, del Medio Oriente la manifestación de los palestinian, defende palestinia, aquí en Manhattan todo está con calma tremendo, tremendo la cosa es una manifestación de los palestinos los judíos, los judíos, la paz árabe y israelí, los judíos y palestinos, palestinos y judíos y aquí en Manhattan reportando desde aquí la manifestación de pro palestina manifestación pro palestina manifestación pro palestina aquí en Manhattan estamos cerca del Capitolio de aquí de Nueva York aquí estamos pero aquí todo bien, gracias a Dios pro palestinos pro palestinos pro palestinos el problema de las religiones el problema de las religiones el judaísmo y el islamismo problema de las religiones el problema de las religiones bueno en el Capitolio tienen los palestinos una manifestación una manifestación aquí andan la gente musulmanes y cristianos los cristianos tenemos a Jesucristo como nuestro Dios el rey de reyes miren una manifestación pro una manifestación pro palestina es donde me siento a la verdad ver mejor una manifestación pro palestina aquí en Manhattan aquí en Manhattan por la guerra una manifestación por la guerra en en palestina manifestación por los no hay nada termina la guerra mira mira manifestación por palestina aquí en Manhattan aquí en Manhattan qué bonito qué bonito los palestinos no hay nada por la guerra en palestina en Middle East miren ¡Gracias! 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 La guerra en Palestina, en el medio oriente... la defensa de otra guerra Israel es el jeresy Seen fire now Seen fire now Seen fire now Seen fire now ¡Palestinos! ¡Palestinas! 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 ¿Uy, Palestina, ella? ¿Otra de Palestina? No, Palestina. Palestina, fíjole. Palestina. Ya, el Medio Oriente. Vienen que está... Gaza. Cisjordania. Vienen que están manifestando aquí la paz árabe israelí. Palestina. Palestina. Yo, Biden. Yo, Biden, presidente. Yo, Biden. ¡Gracias! ¡Gracias! en manhattan mira todo en la marcha aquí de los palestinos en el medio oriente hay mucha batalla para los palestinos desde el medio oriente nunca había visto una marcha de pro palestinos en el medio oriente desde el medio oriente desde el medio oriente la marcha pro palestina aquí en manhattan marcha pro palestina marcha pro palestina La marcha pro-palestina aquí en Manhattan, allá del Medio Oriente. Reportando desde aquí, desde Manhattan. La marcha pro-palestina aquí, en frente al Capitolio. La marcha pro-palestina en Manhattan. La franja de gas y circotanía. Miren, están grabando todo porque está para la historia de la guerra del Medio Oriente. La paz a la virra herida. La bandera de Palestina. Y una mujer ahí rezando, y rezando por la guerra del Medio Oriente. Miren, ahí está, musulmanes. Musulmanes, palestinos, del Medio Oriente, de allá, de los países, del Middle East. Too many people coming. Pro-palestino. La manifestación pro-palestina. La manifestación en Manhattan. La manifestación en Manhattan. La manifestación en Manhattan. Palestina. La única manera de Palestina aquí. Pro-palestina. Pro-palestina. La manifestación pro-palestina. La manifestación pro-palestina. En el Medio Oriente. La manifestación pro-palestina. The Manhatta. La señora ahí con la bandera de ADE. La manifestación pro-palestina en Manhattan La manifestación pro-palestina aquí en Manhattan La manifestación pro-palestina 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 La manifestación aquí va Tremendo todo esto La paz a la vizraelí La paz a la vizraelí Miren la manifestación Está bueno esto Miren las manifestaciones De la guerra Miren Miren todo La manifestación Del Medio Oriente Que de Palestina Miren las manifestaciones De la guerra Del Medio Oriente Las manifestaciones Aquí miren Las manifestaciones Aquí en Manhattan La misión Las manifestaciones Las manifestaciones Las manifestaciones Las manifestaciones Miren que bonito Miren que bonito Miren que bonito Miren que bonito ¡Suscríbete! 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 Policía de Nueva York Policía de New York New York Police Department New York Police Department New York Police Department Patrullas de Policía Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones, me despido desde aquí Desde Manhattan, New York City Oh my God, amén, bendiciones, amén